¿Tu crema te da 5 beneficios? La mía sí. Hidratotal 5 de L'Oreal. 5 beneficios en un solo producto. Hidrata, ilumina, protege del sol, nutre, tonifica. Hidratotal 5 de L'Oreal. 5 beneficios para cada tipo de piel. Y para desmaquillar y eliminar impurezas al instante, prueba el poder de los desmaquillantes L'Oreal Paris.